El sistema del pago con tarjeta también va incluido en la tarjeta débito los distintos gastos que tienen los trabajadores que cobran con la tarjeta en el banco, es decir, comestible, préstamo, adelanto, etc. Y con el 50 por ahí hay muchos que no cobraron nada porque no quedó resto, lo absorbió todo en el banco y ahora recién con el segundo pago que es el otro 50, hay mucha gente que no cobró nada en el primero, no sé si me explico. Y mañana a la noche queda todo solucionado y yo decía que los hospitales están trabajando bien, que para fin de año pagaron el SAC, medio guinaldo, con el sueldo y el aumento todo en tiempo y en forma, en todos los hospitales y en todos los establecimientos, teniendo en cuenta que en la mayoría de los convenios faltaba un 11% para el aumento de la paritaria, más el medio guinaldo. ¿Por qué crees que se llega a esta situación? Porque no fueron muchos los días que pasaron, pero en definitiva tuvieron que salir a los medios a mostrar justamente la preocupación. Sí, era por lo que nos explicaban ellos un problema así técnico, administrativo, financieramente pensaban contar con obras sociales grandes, que los pagos entraban en tal fecha, no entraron a tiempo, es decir que, y como es una cifra considerable, no se juntaron con todo ese dinero.